Álvaro Platero, el nombre de un gran artista, que no los engañe su tamaño o que asiste a cuarto grado, porque cuando él agarra un pincel, crea una obra de arte. Siempre me ha gustado dibujar, siempre quise copiar algo así, empezar a dibujar, y cuando vi que empecé a hacer mi primer cuadro, me emocioné mucho. Con una técnica de acrílico, realizó su primer cuadro, a sus cortos 10 años de edad. ¿Por qué decidiste pintar un tiburón? Porque me gustan mucho los animales, me gusta mucho un tiburón. En el acrílico es más complicado, porque en las otras técnicas ya la tomamos, como dice el profesor. ¿Entonces te gusta dibujar? Sí. Así húmedo, utiliza el pincel y agarra el naranjado al mismo tiempo con rojo para que podamos hacer la combinación. Su maestro de pintura notó algo en Álvaro, una perspicacia al momento de dibujar, una cualidad que lo destaca del resto. Él de entrada comenzó trabajando a lápiz, como es lo básico, y luego con colores, plumones, técnicas mixtas, y también yeso pastel, acuarela y acrílico, que es el que está trabajando hoy. Su madre está orgullosa del talento de su hijo. Es inadmirable, nunca me imaginé que él iba a poder hacer cosas así para la edad que él tiene. Yo siento que sí, sí tiene un futuro por delante. Aunque pintar es la pasión de Álvaro, su familia le ha enseñado a llevarlo al lado de sus responsabilidades, como el estudio. Son dos, tres horas diarias, de lunes a viernes va a aprender a pintar, luego regresa y a la una para la escuela. Yo me siento bastante orgulloso de él y él sabe que cuenta con el apoyo de nosotros, de tanto de mi esposa como mío y de su hermana también. Un artista que deja volar su imaginación. Entonces si me gusta algo que quiero dibujar, lo dibujo. La edad no es un obstáculo cuando el artista se lleva adentro. El sueño de Álvaro es montar una galería y no cabe duda que nosotros seremos sus principales espectadores. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.